Yo ya me voy, al puerto donde sea ya, la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy, y solo vengo a despedirme. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos. Todos escucharán mi canto, voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos. Todos escucharán mi canto, voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. Adiós, mujer, adiós.